Antes de iniciar este video, quiero decirles que sé que va a tener visitas y quiero aprovechar para decirles que la madre de Philipsman está enferma. Si quieres ayudar, lo único que debes de hacer es ayudar a darle difusión a su tweet o apoyarlo económicamente. Te dejo el link en la descripción. Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Ya saben para qué están aquí. A mí, personalmente, debo decirlo, no me gusta hacer esta clase de videos. La última vez que hablé del tema fue por allá de octubre cuando todo esto ocurrió y sentí que tenía que poner mi granito de arena en la comunidad. Así que bueno, si eres un fan de guitar, simplemente deja tu dislike. Adiós. Pero bueno, si realmente estás aquí con la mente un poquito más abierta, pues bueno, permíteme que te muestre todo lo que ha pasado estos últimos días. Y bueno, comencemos con este tweet de aquí. Si vas a hablar de Luis, al menos no le tengas silenciado como el cobarde que eres. Igualmente, aquí dejo su respuesta para que igualmente todos la vean. ¿Quién se esconde ahora? Pues bueno, vamos a ver quién se esconde ahora. Aquí está el video más reciente de guitar. Aquí estoy en mi cuenta principal, como pueden verlo. Y aquí estoy en una cuenta secundaria. Vamos a dejarle un comentario a guitar, que aquí ya he dejado unos cuantos para hacer el experimento. Pero bueno, o vamos a comentar. Es más, mira, ni siquiera voy a comentar algo ofensivo. Vamos a comentar grande guitar. Le comentamos grande guitar. Ahí está. Nos vamos a la cuenta secundaria. Recargamos los comentarios. Y bueno, mi comentario no está. Oye, Blue, pero a lo mejor, ¿sabes qué? Puede que tú hayas bloqueado tu propia cuenta para no poder ver ese mensaje y dejar mal a guitar. Pues bueno, vamos a ver si es cierto. En mi cuenta secundaria buscamos Blue Space. Vamos aquí, que mira, estoy suscrito aquí con mi multicuenta, como debe de ser. Y como pueden ver, aquí aparece el botón de bloquear usuario. ¿Qué significa esto? Que yo no me bloqueé a mí mismo. Pero bueno, no perdamos mucho el tema. He hecho un apartado en comunidad en donde comenté que iba a subir este video. Y bueno, ¿quién creen que ha comentado el mismísimo ídolo de masas? Vamos a responderle a nuestro dios Guitar Hero Styles. Y dice lo siguiente. Hola, soy el que está editando el video. Y aprovecho este momento para decirles que Guitar ya ha borrado sus comentarios que dejó en mi apartado de comunidad. Bueno, es bastante gracioso como este señor no para de humillarse así solito. Y bueno, sigamos con el video. Hagamos una llamada para que me grabes sin mi consentimiento y saques más provecho. Claro que sí. Los youtubers no están bloqueados, que de hecho sí, si lo están ya lo hemos comprobado. Simplemente no entran a mi canal. Si no, pregúntale a Gulzi. Bueno, esto de verdad puede ser directamente que a Guitar se le haya olvidado bloquearlo. Y bueno, también tenemos pruebas de sobra de que le intentó tirar el video a GX Terne. Y bueno, Laura, a ti solamente te voy a decir una pequeña cosita. Decir que lo hacemos por un poco de fama es como si yo te dijera a ti que tú estás de novia con Guitar solamente porque él es famoso. Así es, así de ridículo. O tan ridículo como si dijera que tú eres una multicuenta de Guitar. Porque, de otra manera, ¿por qué podrías escribir un comentario desde su cuenta? En fin, solo ideas que me pasan por la mente. Me tienes muteado en el principal. Ocho meses y aún me sigues utilizando para revivir tu canal. Así te va. Ocho meses y me sigues utilizando para revivir tu canal. Cuando el último video de Guitar fue hace siete meses, man. Fue cuando ocurrió lo de la funa y desde entonces no he vuelto a hablar de Guitar Hero Styles en ningún momento. Revivir mi canal. Mi canal que en febrero tuvo 88 mil visitas, 65 mil visitas, 51 mil visitas, 27 mil. Y que actualmente tengo una media de entre 7 mil y 20 mil visitas. Cuando subió literalmente. Es que ni siquiera superó la media de visitas. ¿Te entiendes? O sea, no tiene sentido. Y bueno, soy completamente consciente que queda algo por aclarar. El hecho de que yo hable con ella de una manera bastante bien, dándole por su lado y tal. Y ya en público voy y saco todo lo que realmente pienso. No, permíteme decirte que no. No se llama hipocresía. Se llama lástima. Lástima. Al inicio me empezó a decir que Guitar era diferente, que era el mejor novio del mundo y todo. Y yo de verdad me alegré. Dije, bueno, a lo mejor Guitar cambió, ¿no? Y le está dando una buena relación. No la está manipulando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando me comenzó a mandar la evidencia de que Guitar era inocente. Me di cuenta que la estaba manipulando como no tienen una idea. Así que bueno, se los voy a mostrar directamente. Y bueno, voy a iniciar con esto. Ustedes ya saben perfectamente que la conversación completa la tienen en descripción. Para que no piensen que estoy sacando nada de contexto. Ella juraba, juraba que Guitar no había utilizado Twitter. Cosa que como podemos ver, sí, sí que lo está utilizando. Porque Social Blade nos muestra que Guitar había estado eliminando algunos tweets. Y bueno, todo ocurrió a raíz de este tweet. Escribí este tweet el día 29 de mayo del 2020 a las 2.04 de la mañana hacia el Guitar del futuro. Ok, supuestamente esto fue un tweet programado. Se los voy a espoileando. No fue un tweet programado. Lo tuiteó en tiempo real. De ser así, si esto lo escribió en 2020 y el tweet estaba programado para 2022. De verdad, ¿tú me puedes explicar cómo puedes programar un tweet de hace dos años si el límite para programar tweets, y esto lo pueden comprobar ustedes, es de 18 meses, cosa que aquí lo pone? Para los que sean Guitar fans y no sepan sumar, pues bueno, dos años son 24 meses. Eso supera los 18 meses. Eso significa que Guitar sí o sí puso este tweet en tiempo real. Y bueno, ¿qué opina nuestra amiga Laura con más de 180 puntos de IQ sobre esta información tan irrefutable? Pues bueno, empezamos con que ella no tiene ni idea de lo que es, así que bueno, yo se lo tengo que explicar. Aquí le pongo que tenemos dos opciones. Guitar sigue usando Twitter de vez en cuando. Dos, Elon Musk es amigo de la ex de Guitar. Ahora, ¿por qué puse esto de que la ex de Guitar es amiga de Elon Musk? La verdad es que se van a reír mucho. Pues básicamente ella, Laura, Laura, Laura realmente piensa, ella en su cabeza piensa, que la razón por la que banearon a Guitar de Discord no fue la investigación que Discord hizo. Ella se cree que la ex de Guitar tiene un amigo que tiene privilegios en Discord y por eso lo banearon. Eso cree ella. De verdad, no es broma. Eso cree ella. Eso tiene en su cabeza. Se los juro. Eso cree ella. Aquí me empecé a dar cuenta que Guitar ya la estaba manipulando, man, porque esto era absurdo. Una persona normal con un coeficiente intelectual básico no puede pensar esta clase de cosas. Bueno, y perdona, pero Guitar me acaba de mandar capturas con pruebas, ojo, eh, con pruebas de que él no se ha metido en ningún momento en Twitter. Y yo, es Guitar contra Social Blade, ya verás tú quién gana. ¿Saben cuál fue la prueba que Guitar le dio a ella que de verdad ella se creyó? Pues bueno, era una captura. En una de ellas se ve la última vez que se metió en la aplicación, o sea, en Twitter. Que fue dos semanas después de que explotara todo esto. O sea, básicamente es un historial. Ahora sí. Pero es que más allá de mis conversaciones en privado con esta persona, tuvimos un pequeño roce en Twitter literalmente hace 24 horas. Y por favor, quiero que los que no estéis sentados, os sentéis, porque os va a dar un mareo de dos pares de cojones. Resulta que esta señora pone en Twitter. Gente asustada que piensa que Guitar ha acosado a una menor mandándole fotos. Mientras tanto el resto del mundo. Personas de 14 años perdiendo la virginidad, bien... Y mandando nudes. Un secreto es normal. La diferencia es que vosotros lo sacáis de contexto. Vale, este es el primer tuit y vamos a parar a analizarlo. Porque aquí nos lo acaba de confirmar. Aquí se confirma todo. Guitar mandó la foto de la polla a una menor de 14 años. Pero más allá de eso, está comparando que un tío mayor de edad hable con una menor de 14, ¿vale? Justificándolo con que los menores de 14 hacen cosas como... O... Tía. ¿En serio? Y aquí nos has confirmado que Guita le siguió un rollo a una menor de 14, tío. Total, que pone un tuit que dice... Lo que tendría que ser ilegal es dejar usar menores redes. Que luego salen muchos tontos de la nada. Y les respondo... Estoy de acuerdo. Que luego se encuentran con cualquier depravado y le mandan cosas. Y luego me pone ella... O las menores las mandan porque ellas quieren. Que lo ve bien, tío. Que no ve nada de malo. Y de verdad, con esto se ha confirmado que Guita sí le mandó una foto. Que esa foto es real. Que, por cierto, en otros tweets ella misma dice que esa foto está editada. Que esa foto es mentira. Que esa foto está falsificada. Y bueno, ya... ¿Qué decir? Es muy perturbante todo, tío. Y me parece increíble. Señores, vamos a hablar serio. Esta persona está muy manipulada. Yo no voy a decir mucho más. Os voy a dejar... Con Blue Space. Y bueno, creo que con este video queda bastante claro quién ha ganado. Debo de decirlo, nunca en mi vida le había dado una paliza tan fuerte a alguien. Así que bueno, tienen la conversación completa en la descripción. Tomen en cuenta que sí, le di muy por su lado. Le di demasiado por su lado. Pero es que quería ver qué tanta información podía sacar. Y nada, terminó. Confirmando todo lo que pensábamos. Terminó comprobando que está manipulando a su pareja. Y nada, Guitar lo volvió a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!